Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza y estamos otra vez en esta escuela de dibujo haciendo una clase de tinta china y en esta ocasión vamos a hacer el rostro de un personaje muy conocido, Batman, pero lo interesante no es dibujar el personaje en sí, sino la sombra y luz que se va a conjugar en este personaje porque la luz va a venir de las dos orillas, es decir, va a tener una fuente de luz de este lado y otra fuente de luz de este lado, de tal manera que la sombra va a quedar en medio. Esto es lo muy interesante que tenemos que ver de nuestro dibujo en el diario. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a dibujar la cabeza como es un personaje, digámoslo así, corpulento. Miren, dibujo una línea central para la cabeza, sabemos que la línea central es para dibujarlo más simétrico posible en mi dibujo, me había faltado un poquito de cabeza. Entonces, si se dan cuenta, de inicio puedes notar que la cabeza se está haciendo ligeramente ancha conforme se acerca a la mandíbula. Entonces, es un personaje por usar una expresión mandibulón, es una cuestión fundamental. Voy a subir un poquito de cuaderno para que se vea un poco mejor lo que estamos haciendo. Bien, entonces tenemos esta forma, digamos, ya no es como un huevo, normalmente hemos hecho rostros, lo hacemos como un huevo delgados abajo y anchos arriba. En este caso pareciera que la mandíbula es tan ancha como la parte de arriba de la cabeza. Entonces, por otra parte voy a dibujar el cuello extremadamente ancho, es decir, tomo el mismo ancho de la mandíbula y lo voy ensanchando. Y también añado el trapecio, que se verá bastante grande. Entonces, todo esto va a ser trapecio. Otra vez puedo más o menos buscar mi línea de simetría para buscar que no me esté equivocando en cuanto a la simetría. Bien, ya tengo más o menos la forma de la cabeza y ya tenemos la forma del cuello. Siempre hacemos las formas más generales y nos vamos yendo a las formas más particulares. Voy a dibujar los ojos más o menos en el centro de la cabeza, bien, aquí está la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, un poquito agachados voy a hacer los ojos para que se vean un poquito más malos. Con mirar mitad y mitad, más o menos. Y voy a dibujar aquí los ojos por lo pronto, que se vean bastante enojados. Son ojos bastante aplastados, son muy pequeñitos, porque como ya decía, nuestro rostro se tiene que ver un poco como si estuviese enojado. Y la nariz, voy a utilizar esta línea que había hecho para la mandíbula. Y voy a dibujar la nariz bastante triangular. No es que la nariz sea triangular, pero el traje de este personaje lo hace lucir así. Entonces, lo voy a llevar también a la parte de abajo. A lo mejor le doy aquí todavía, voy a hacer un poquito más cuadrada la mandíbula. Aquí en la parte de la mandíbula quiebro la línea. Y aquí en esta parte del mentón también quiebro la línea en estos dos puntos que estoy marcando. Entonces, voy a dibujar la boca bastante seria. Digamos así. La boca la estamos dibujando algo así como una llave. Algo así. En esta forma. Entonces, algo así. Marco mucho el final para que se note un hueco. Y marco también el labio inferior. Algo así. Voy a marcar las orejas así con una forma como cuadrada. Porque el traje, el traje tapar las orejas y las muy características orejitas puntiagudas. Que en este caso las voy a hacer cortitas. Hay muchos tipos de propuestas para este personaje. Y en este caso lo hago con las orejas cortitas. Entonces, bien. El que más nos falta por aquí. A lo mejor podemos dibujar el seño fruncido. Dibujo varias líneas. Estas con este sentido. Y aquí con el sentido contrario. Dibujo la parte de arriba de los ojos. Aquí voy a dibujar una línea curva. Que después se va a enderezar. Algo así. Y voy a dibujar aquí también la unión de las carículas. En este puntito que ya no sale en mi dibujo. Bueno, lo voy a dibujar un poquito más arriba de tal manera que salga en mi dibujo. Y entonces, los dos músculos principales del cuello y los esternocleidos mastoideos quieren llegar hacia este punto. Entonces, ahí están estos músculos. Y hay otros músculos que salen como en una forma de Y. De estos dos músculos esternocleidos mastoideos. Y estas otras dos líneas son por causa del trapezo. Bien, ¿qué más nos puede faltar aquí importante? Quizá marcar aquí estas líneas. Unas líneas de expresión para mi cabeza. A lo mejor le voy a añadir todavía otro poquito más de mentón. Siento que me faltó. Quizá algo así. Muchos detalles no los estamos explicando apropiadamente. Porque, como hemos dicho, así en vivo quizá no hay todo el tiempo de hacerlo con todo el detalle posible. Entonces, voy a también a alargar estas líneas un poquito más hacia la orilla. Voy a borrar estas que no me gustaron tanto. Entonces, más o menos tenemos esta cabeza. Y entonces, vamos a comenzar a hacer las sombras. Entonces, esto es lo que más me interesa en cuanto a esta clase en particular. Miren, podemos hacer una sombra proyectada de la nariz sobre el rostro. Es una primera sombra clásica. También, el labio superior no le está llegando la luz apropiadamente. Por eso lo dibujamos sombreado. El labio inferior también en su parte de abajo tiene una ligera sombra porque tampoco le llega la luz. Ahora bien, debajo del labio hay una zona, digamos, la vamos a dibujar aquí como si fuera un trapecio. Hay una zona oscura porque es como un hueco dentro del rostro. Y este hueco se va a ir aclarando como siguiendo esta forma. También la voy a aclarar del otro lado de la misma manera. Entonces, esto es porque aquí hay dos especies de... Tenemos dos como especie de bolitas. Digamos, unas protuberancias que no se notan mucho. Bien, entonces, estas son unas sombras que se repiten bastante. Quizá también arriba de los ojos es que otra sombra porque no llega muy bien la luz en estos lugares. Algo así. También debajo de los ojos, en la parte de los párpados, voy a marcar esa sombra. Y hasta este punto hemos marcado sombras comunes que se dibujan en el rostro de frente. Ahora vamos a dibujar las sombras que se harían cuando la luz, como decía al principio del video, vienen de los lados del rostro. Entonces, cuando la luz viene y golpea desde la orilla a este lado mi rostro, aquí se va a generar una sombra. Esta parte de la nariz es iluminada por esta fuente de luz, pero esta sección del rostro ya no alcanza la misma iluminación. Por eso puede estar sombreada. Y podemos completar un poquito aquí la sombra con la forma del pómulo. Sabemos que aquí está el pómulo. Aquí hay un músculo que se llama macetero. Que también lo podemos sombrear. Algo así. También la máscara del personaje puede generar una sombra proyectada sobre el rostro. Más o menos así. En diferentes lugares. Voy a dibujar aquí también la sombra del macetero del otro lugar. Y voy a dibujar la otra sombra igual del otro lado de la cabeza. Algo así. Entonces, como ya decía, se puede completar algunas líneas para simular el pómulo. Ahora bien, también la frente va a tener una sombra circular. Quiere decir, va a más o menos seguir este patrón. Es decir, va a comenzar más oscura en la parte de arriba. Y se va a ir aclarando poco a poco. Más o menos de esta manera. Entonces, brincándose esta sección que está encima de los ojos. Y entonces, ahora lo que nos falta son unas sombras muy importantes. Como la luz viene de las orillas, ya decía yo que la parte de en medio va a recibir las principales sombras. Entonces, miren, por ejemplo, aquí voy a colocar una sombra justo en el centro de la nariz. La sombra de la nariz va a tocar a la boca y también el labio inferior va a tener esta sombra. La dibujo un poquito chueca igual que esta. Y aquí también le voy a hacer una sombra. Digamos, empieza delgadita y se hace ancha en la parte del mentón. Más o menos así. Y también las orejitas pueden tener una sombra. La luz viene de este lado. Entonces, esta sección no alcanza a ser bien iluminada. Y puede haber una sombra que proyecta la nariz. Perdón, la orejita esta puntiaguda sobre la misma cabeza. Entonces, esto que estoy dibujando es una sombra proyectada. Que se puede ir aclarando un poco. Esta pequeña sombra que dibujé aquí, no sé si lo comenté, pero es por causa del párpado del personaje. Y en esta sección también aquí, donde estaba el seño, podemos hacer algunas oscuridades. Bien, más o menos podemos dejar por aquí estas sombras. Bueno, desde luego, en la parte del centro hay una sombra proyectada de la cabeza sobre el cuello. Algo así. Y en el centro del cuello, así como en el centro de la cabeza, tenemos una sombra. Podemos colocar también una sombra. El esternocleidomatoide puede tener también su propia sombra. Su propia sombra acá. Y también, los diferentes músculos que estoy colocando acá pueden tener su sombra. Siempre colocamos la sombra en la parte de abajo. Recuerda que en parte school siempre podemos ver estas cosas con un poquito más de tranquilidad. Con un poquito más de especificaciones. Hay muchas especificaciones que de pronto quizá nos estamos saltando. O quizá quedas con dudas porque no tenemos toda la oportunidad de verlo en más detalle. Entonces, así más o menos dibujamos estas sombras. Quizá aquí puedo juntar todavía con unas esquimitas a los esternocleidomastodidos. Y creo que ya está listo nuestro dibujo para entintarlo. Entonces, usamos como siempre nuestra cinta muy barata. Es una gran ventaja de dibujo. Con un simple dapis, una goma y una tinta podemos hacer trabajos totalmente terminados. Entonces, miren, tengo mi pincel. Otra vez regresa mi pincel viejito. Porque, como he dicho en otras ocasiones, me da líneas bastante casuales, muy accidentadas. Entonces, necesitamos. Una de las grandes ventajas del pincel es que, hemos dicho antes, si yo presiono mi pincel con fuerza, me da líneas gruesas. Si yo lo presiono con poca fuerza, me da líneas delgadas. Es decir, con un solo trazo, obtengo líneas gruesas y delgadas según mi necesidad. Cuando nosotros usamos, digamos, si usamos un estilógrafo desechable, por ejemplo, pues no nos dan gruesos y delgados este tipo de pinceles. Y es una gran desventaja que este tipo de materiales tiene. Y, además, de que los estilógrafos desechables, no digo yo que sean malos los estilógrafos, yo mismo los uso. No obstante, la línea del estilógrafo desechable es una línea bastante fría. Como para hacer trabajos que no con la calidez que tienen estos trabajos, por ejemplo, de la tinta china. Entonces, miren, damos grandes áreas de negro con muy pocos trazos. Aquí presiono poco mi pincel sobre el papel y me da líneas bien delgaditas. Y quizá de otra manera sería muy difícil obtener. Aquí voy a presionar más mi pincel porque hay una sombra por causa de la máscara sobre el rostro. Aquí otra vez vuelvo a enrosar y adelgazo. Se dan cuenta que presiono. Tengo líneas bien gruesas y al dejar de presionar, otra vez tengo líneas bien delgadas. Y me presiono. Dibujo el labio, como había explicado, como es una especie de llave. Muy bien, grueso, delgado. Entonces, esta sombra proyectada la puedo dibujar en oscura. Algo así. Quizá puedo dejar un filito arriba del labio. Aquí otra vez labio inferior. Y oscurezco, ¿no? Entonces, esta técnica es bastante rápida. Entonces, miren, aquí difumino dibujando líneas paralelas. Porque la sombra se está debilitando yendo hacia las orillas. Entonces, desde aquí es delgado primero. Ancho al final. La sombra. Entonces, voy a dibujar el rostro. Entonces, ven como estoy presionando menos. Yo tengo líneas bastante más delgadas. Me quedó un poquito asimétrico el rostro. Quizá todavía haya tiempo de corregir. Algo así. Aquí estaba el oscuro más entero que habíamos comentado. Entonces, voy a dibujar aquí la parte de arriba de los ojos. La parte, esta sección de la cabeza puede ser oscura. Y se va a ir aclarando. Así que voy a aprovechar cada vez que mi pincel se esté quedando sin tinta. Para dibujar estas líneas que me faltan. No lo puedo hacer ahorita. Porque mi pincel tiene bastante tinta. Entonces, voy a aquí. Cuando tengo mucha tinta, pinto. Aquí tengo todavía tinta. Pero aquí ya se está acabando la tinta de mi pincel. Así que aprovecho. Para dibujar las líneas que se están diseminando. Aunque la tinta china es muy oscura. Ahora, no obstante, puedo obtener tonos medios. Aquí estoy dibujando esos tonos medios. Algo así. Lo que se ve bastante bien. Todavía podríamos mejorarlo. Entonces, continúo aquí con la sombrita que comentábamos de las orejitas. Si comentábamos que esta sombra se proyecta sobre el rostro. La podemos hacer asurada. Algo así. Porque no es igual de intensa la sombra felitada. Que la sombra propia de la cabeza. Entonces, ven aquí. Continúo. Como la luz está golpeando esta parte de la cabeza. Podemos, de pronto, una parte no empintarla. Como estoy con la otra. Oye, sí. Decía que sombreamos en una forma triangular. Y difuminamos la sombra. Con aquí que tengo el pincel otra vez. Puedo darle otra pequeña capa de oscuridad. Está mi pincel bastante seco. Me da medios tonos. Bien. Vamos a continuar. Volví a cargar mi pincel con tinta. Entonces, está bastante cargado. Entonces, vamos a hacer del otro lado. Miren aquí. Si pongo mi mano encima de esta sección que acabo de entintar. Muy posiblemente cometa un accidente. Por lo tanto, debo tener cuidado. O bien, hacer volar mi pincel. Miren. Así de esta manera. Me alejo de esta sección. Y puedo entintar soltando un poco mi pincel. Tengo la punta muy lejos de mi mano. Y voy a entintar este que habíamos comentado que era el músculo del macetero. Aquí. Igual acá. Bien. Algo así más o menos. Mi pincel se está empezando a descargar. Entonces, voy a aprovechar otra vez para añadir medios tonos. Vamos a la sección del cuello. Y entintamos un poquito con más fuerza. Algo así. Entonces, muchas de estas cosas que voy a intentar, es muy necesario para hacer este tipo de cosas, saber un poco de músculos. Si no sabemos de músculos, realmente memorizar estas sombras puede ser muy difícil. Es decir, este tipo de rostro que estamos dibujando en esta clase requiere de conocimiento de dibujo de rostro, desproporción, porque es un rostro desproporcionado. Es decir, no es un rostro realista este que acabamos de dibujar. Es un rostro con proporciones exageradas. Entonces, hay que saber desproporción, hay que saber luz y sombra. Hay que saber, en este caso, la técnica de la tinta china. Cada cosa requiere su conocimiento particular. Entonces, por eso es que quizá algunos de ustedes, cuando tratan de hacer el ejercicio, con alguna probabilidad no les quede desde el principio. Entonces, decía que este tipo de cositas requieren de conocimiento de los músculos. Algo así. De pronto, usamos un tropecial de la manejación, nos tenemos firma, lo he comentado. Entonces, vamos a hacer unas líneas musculares. Entonces, algo así. Todavía hay algunas líneas que por ahí se nos están pasando. Estas que habíamos dibujado más al inicio. Quizá podamos dibujar un poquito los pómulos del personaje. Algo así. Entonces, este personaje también se suele, miren, aquí ya manché mi dedo. Y hice una pequeña manchita, pero rápido debe uno darse cuenta. Entonces, podríamos añadir todavía algunos detallitos. Este personaje suele dibujarse con mucha barbita. Pero bueno, lo vamos a dejar así por esta ocasión, no lo vamos a hacer. Quizá lo hagamos más tarde aquí en dibujarte, fuera de cámara. Y lo estaremos publicando para que veas cómo se ve después de escanearlo. Quizá hacerle unas pequeñas adiciones con la computadora. Aunque este trabajo es bastante manual. No estamos negados a las contribuciones o lo que nos pueda añadir el uso de herramientas digitales. Bien, entonces, pienso que hasta aquí vamos a dejar esta clase. Entonces, recalco lo que estábamos viendo. La luz viene de ambas orillas. De tal manera que estas partes quedan luminosas. Estas partes quedan luminosas. Mientras que la parte del centro toma una sombra pesada. Y en esta sección donde hay sombras es porque el terreno del rostro, digamos, está bajando. Sube en la parte de la nariz. Y vuelve a bajar para que la fuente de luz pueda golpear a esta parte de la nariz. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Yo soy Isaac Escorza, que eres de Dibujarte, Skull TV. Deseamos que te diviertas practicando. Hasta la próxima.